vamos a ver lo que hace la circunferencia a este vamos a poner otro color, del centro hacia un extremo es el radio, lo que mide afuera afuera es el diámetro, y con eso yo puedo sacar su medida es, por ejemplo el perímetro y el área, el perímetro es igual a pi por diámetro el área es igual a pi por radio al cuadrado, recordemos que pi es igual a 3.14 entonces aquí vamos a empezar a despejar, si quiero una medida que el diámetro sea igual a 3 centímetros, ya puedo sacar cuánto mide el perímetro, o sea lo que mide alrededor del círculo y lo que mide el área todo es 6 centímetros cuadrados entonces para sacar el perímetro decíamos que era pi por diámetro que es igual a 3.14 por 3 centímetros entonces entonces el perímetro es igual si hacemos la cuenta le va a salir 9.42 y el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado, entonces pi recordemos que es 3.14 por el radio el radio es 1.5 al cuadrado es igual a 3.14 por 1.5 por 1.5 nos da 2.25 entonces ahora ya lo multiplicamos 2.25 por 3.14 el área es igual a 7.06 centímetros cuadrados el perímetro es igual a 9.42 centímetros es como sacamos los datos de la circunferencia